El exalcalde de Valledupar, Rodolfo Campos Soto, invita a los vallenatos a votar por su hija María Isabel Campo, candidata a la alcaldía de Valledupar. Amigos vallenatos, hace 35 años ustedes me dieron su confianza para transformar a Valledupar. Trabajando con ustedes y para ustedes, le cambiamos la cara y pasamos de ser un pueblo grande a una ciudad que llegó a ser llamada Sorpresa Caribe. Hoy tenemos la oportunidad de volver por la ruta del progreso con María Isabel Campo, mi hija, preparada para asumir con honestidad, con eficiencia, la dura tarea de luchar por la seguridad, la falta de oportunidades, servicios públicos, movilidad y de trabajar con la gente y para la gente, de tener claro que hay que servir y no servirse. No podemos equivocarnos. Vota por María Isabel. Ya llegó, ya llegó, la flor de los vallenatos, aquí está, ella es, ella es María Isabel Campo, aquí está, ella es.